Siguiente nota. Quedo inmostizado con su belleza. Claro, pero ellos ya creo que se van conociendo ya bastante tiempo, como lo dijo Fanny, así que... Mira, tiene otra, es un potro. No sé. No sé tampoco yo. Habla porque él es el que está con... Y es su amigo, y es su amigo. Uno de sus mejores amigos. Así que no sé por qué habla de eso. Yo la verdad no sé y... ¿Qué pasó? ¿Qué fue, Barine? ¿Se molestó con Toto? ¿Qué pasó? Bueno, no sé qué pasa, que yo digo que estamos bien, pienso yo que estamos bien, pero para que venga ahí su amigo y diga que... Lo que dijo, ¿no? Su mejor amigo, es uno de sus mejores amigos, yo no sé por qué lo dice, pero bueno. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pasa con Toto? Él no es la persona que aparenta ser, tiene... No es tan seguro, a veces Barine no confía mucho en él, a pesar de que dice estar bien. Te voy a ser sincera, yo no confío. No sé, tendrían que preguntarle a él, ¿no? Si hay otra o no. Pero bueno, ya sé cómo contentarla y bueno, voy en busca de ella. ¿Cómo la contenta? Con muchos abrazos. ¿Y una cena? Me voy a contentar. A ver. ¿Y el auto lo espera afuera? ¿Cuál auto? ¿Cómo auto? No entiendo. La novia le espera afuera, que seguro ya está allá afuera. ¿Tiene novia? Tiene novia, Fabricio. Y está de probón con Ivana, con Scarlett, con quien más lo he visto junto. He visto que se prueba con Eli. Es un probón, Fabricio. ¿Todita la chica? Pudiera decir que sí. Yo no digo nada y allá al frente se espera a María, ¿no? Por la izquierda se va con Bariña y por la derecha se va con María, o sea... ¿Y cómo, papá, si yo me voy con Bariña? Pues, no todos los días. Eso no es lo que dicen mis ojos, brother. ¿Qué ha visto, Fabricio? Uf, que no he visto, se puede decir. Lo decimos acá, y el beso, y el beso y la despedidita. ¿Cuál beso? Besos en la boquita. ¿Qué es, estimado? ¿Por qué te lo nega? ¿Por qué te lo nega? ¿Por qué te lo nega? ¿La boca de Toto con Bariña? No, de Toto con María estamos hablando. La de las paperas, ella. Por algo fue el contagio, digamos. Las paperas no se contagian por mirar. Tiene que haber algún contacto. Ahora le toca irse para la izquierda, dice. Ahora le toca irse para la izquierda. No te vas a equivocar, Toto. No, 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 no. No, 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 no.